Ayer estuve viendo el show al mediodía, poniéndome la ropa y preparándome para irme a la mega que no acostumbro porque regularmente estoy grabando los shows de televisión de aquí para allá con el Pachay y mucho más y me llamó mucho la atención unas denuncias un poco delicadas y suerte Dios que Iván asumió con su profesionalidad es muy cuidadoso y muy... hay que ser... tener un poco de tacto para poner gente en el aire suerte que Iván lo manejó de una forma muy profesional y con mucho cuidado la difamación es penalizada yo tenía una diferencia con Abel Martínez Durán pero ese muchacho es brillante, ese muchacho fue fiscal seis años en la dirección de la Cámara de Diputados hoy alcalde de Santiago ustedes saben todo que mi diferencia con Abel fue en la forma que fue candidato alcalde de Santiago yo estaba con Monche, entendía que fue de una forma no muy... no muy razonable después de decirle al mundo Abel eres tú y después salir que yo soy candidato a esto es como que yo me pase la vida aquí ayudando a los pobres y después diga ahora yo soy candidato alcalde ah pero yo no lo dije nada, yo tenía un propósito entonces yo engañé al pueblo como cuando la campaña de Roberto Salcedo la ciudad más limpia, la que no se limpia, que se veía como productor pero al final se vio que engañó a la gente porque tenía un propósito político pero mira ahí como el país le pagó y ahora lo dijo Pedro, la que nos sucedió no le dios y que nosotros andamos y que nos ayudara y que nos ayudara y que nos ayudara a la ciudad de Color